¿Eres dueño de una Colt Wozman calibre 22 LR? Quédate en este video y conocerás el funcionamiento básico, manejo, la historia y el valor comercial en la moneda mexicana de esta pistola emblemática, la Colt Wozman calibre 22 LR. La Colt Wozman es un arma de fuego fabricada por Cole Manufacturing Company, fue una de las pistolas más populares en los Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XX. Esta pistola deportiva semi-automática fue fabricada por John Moses Browning con la ayuda de los empleados de Cole, tomando en cuenta que la producción comenzó en 1915 y finalizó en 1977, dando como resultado la fabricación de tres series diferentes, siendo conocidas como En todos sus modelos, estas pistolas tienen un peculiar diseño, de un deslizamiento corto sin martillo ni seguridad en la empuñadura, Ya que fue diseñada para usarse como un arma de fuego para objetivos pequeños de tiro al blanco, madera, tambos, etc. Una característica muy peculiar del nombre Wozman es que se la apodó por ser tan popular entre excursionistas, campistas, pescadores y muchos otros amantes de la naturaleza, siendo que la traducción de Wozman al español es leñador, logrando ser el nombre oficial para la empresa Colt. Lo que me gusta de la pistola Colt, el leñador, es que tiene una ergonomía muy aceptable en su diseño de agarre y manipulación. Ave perfectamente la mano y se siente bien cuando se sostiene. En su diseño también ayuda que la mayor parte del peso se dirija hacia la parte trasera, para que se empuñe cómodamente, contando con un peso aproximado de 850 gramos y una longitud de cañón de 4, 5 o 6 pulgadas en sus respectivos modelos. Dentro de la seguridad de la corredera cuenta con un diseño básico de tope deslizante ubicado en el lado izquierdo de la pistola. El tope deslizante funciona de una manera efectiva deslizándose en un corte en el carro para mantenerlo cerrado. Aunque hay pistolas .22LR más nuevas con características más avanzadas que disparan mejor que las Wozman, esta arma de fuego clásica sigue siendo un arma de fuego fácil de disparar, haciendo que este deporte sea divertido. Si eres el tipo de persona que disfruta las pistolas clásicas como la Cole Gozman, te enamorará. Uno de los temas que me piden mucho es el valor comercial en México. Esta pistola en México tiene un valor de 8 mil a 17 mil pesos mexicanos, todo sea dependiendo del estado de conservación y el estado en el que se encuentre, todo sin contar los extras como oro, plata, diamantes y otros acabados. Este valor se le da a una pistola expuesta al uso y a los elementos. A su vez es difícil dar una estimación ya que depende del estado de la república la demanda de la misma, y fijar un valor ya que no es un artículo que se encuentre muy fácil a la venta. Esta pistola es un clásico en todos los sentidos, siendo completamente metal, un cuerpo muy rígido y una durabilidad muy aceptable. Muchas gracias a todos los amantes de las armas de fuego. Esto sería todo por el video de hoy. Cuéntanos en los comentarios. ¿Poses una? Compártela si es posible. Y recuerda seguir y suscribirte para más contenido, que estaremos compartiendo cada semana. Les mando un saludo y un fuerte abrazo. Esto fue la Cole Gozman Calibre 22 LR. ¡Suscríbete al canal!